Abortamos, abortamos, abortamos ya muchachos, abortamos ya. Sonorica Studio, el que no esperaban, ojo clínico en la casa, pero... Domavit. ¿Qué más quisiera suele hacer lo que me plazca, para después preguntarte por qué la vida te aplasta? Si ciegos no guían a ciegos y este mundo está repleto de gente que solo su vida malgasta. ¿Y a cuántos no les basta todo lo que tienen que quieren sacarle al otro porque la envidia les duele? Promueven humildad, pero la realidad es que no se bancan no tener ni un poco de lo que otros tienen. Y vienen días difíciles, la estupidez te puede matar con tan solo un golpe certero. ¿Y acaso dónde estaba Dios? Preguntan cuando le daban la espalda y cavaban sus propios agujeros. Siempre hay un pero para todo y ¿qué les pasa? No me miren así que de nada yo tengo la culpa. Porque la culpa siempre es de otro que no mira el rostro cuando te habla y menos discutir con gente adulta. Resulta que pueden llamarme loco por decir que muchos son los que se pierden y se salvan pocos. Resulta que todo tiene un porqué y si me equivoco díganme que a veces yo también me pongo el toco. Compré curitas en el kiosco pero no sané. Quise estar firme en mis rastones pero me tumbé. Sostuve el título de peso pesado hasta que un destello de luz en mi oscuridad le desperté. Levántense y sacudanse si son guerreros que este mundo está en cualquiera y a muchos le importa un bledo. Que yo no vine a discutir en este enredo que no es con mi propia fuerza sino Dios que va primero. Levántense y sacudanse si son guerreros que este mundo está en cualquiera y a muchos le importa un bledo. Que yo no vine a discutir en este enredo que no es con mi propia fuerza sino... Sacudanse las piacas locos por el santo trepen árboles y clamen hasta que toquen su manto. Cambio en credulidad por espíritu santo el arrepentimiento trae perdón al corazón de tantos. Libre de culpa y cargo delante del juez. En esta matemática uno vale por tres. La lógica del mundo es ver si no nos crees pero no hay lógica que valga cuando activamos la fe ¿ok? Manos arriba para el rey y aquí hay victoria. El mundo pide aplausos pero mía no es la gloria. La desesperación no encuentra escapatoria y es que muchos hermanitos sufren de falta de memoria. ¿Quién te salvó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sacó del pozo? ¿Quién dijo no puedes mentir? El diablo es mentiroso. ¿Quién lo creyó? ¿Quién se agrandó? Resulta peligroso. Los últimos eran primeros fuera vanidosos. Tramposos no tienen cabida y mi vida no está regida ni a palo por la movida hip hop. Me nutre palabra de vida y disfruta con el que rima que a mi Dios nadie le pone un stop. Tramposos no tienen cabida y mi vida no está regida ni a palo por la movida hip hop. Me nutre palabra de vida y disfruta con el que rima que a mi Dios nadie le pone un stop. Levántese y sacudanse si son guerreros. Que este mundo está en cualquiera y a muchos le importa un bledo. Que yo no vine a discutir en este enredo que no es con mi propia fuerza sino... Dios que va primero. Dios que va primero. Sonora y que estudio. Ojo clínico en la casa. Dios que va primero. El Doma Beat. El Doma Beat. Y el que no esperaban. Dios que va primero. Sacudanse. Levántense. Porque Dios que va primero. Si son guerreros. Sacudanse y levántense. Dios que va primero. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera dec 아이�care اللi estoy asilancia. Ojo. Ni siquiera.